Delincuentes intentaron quemar una tienda Oxxo en el fraccionamiento Puerto Esmeralda durante un asalto a la mañana de este martes. Los zampones arrojaron bombas molotov caseras y después cedieron a la fuga. El reporte señaló que alrededor de las seis horas aproximadamente, dos delincuentes ingresaron a la sucursal ubicada en la avenida de los mares y amagaron a los trabajadores que ahí se encontraban. Los ladrones lograron apoderarse del dinero de la caja registradora y algunos productos. Sin embargo, ante la resistencia de entregar todo el efectivo, los delincuentes le prendieron fuego a varios productos con la intención de quemar la tienda. Con dos heridas de proyectil de arma de fuego en el rostro, una cerca de la barbilla y la otra cerca del ojo izquierdo, resultó un hombre durante la madrugada del martes en la calle Azueta de la colonia Playón Sur, cerca del mercado 5 de febrero en Minatitlán. Alrededor de la 1 a 30 horas, vecinos del sector reportaron a la línea de emergencia las detonaciones de fuego y la presencia de una persona herida, acudiendo al sitio elementos policíacos y de Cruz Roja. A bordo de una ambulancia, el masculino identificado como Esteban N. de 29 años fue trasladado al hospital para su atención médica. El estado de salud de la víctima, que aparentemente al momento de la agresión se encontraba en estado de ebriedad, era reportado como delicado, en tanto que existía gran posibilidad de pérdida del ojo. De él o los responsables de la agresión, nada se supo debido a que lograron evadir la justicia. El gobierno de Puebla está a la casa de los incitadores del linchamiento de una abogada de Orizaba, Hermunda Adela Martínez, y su acompañante, asesinados por una turba desquiciada que ante un falso rumor lo señalaba de Cerro Baniños. En la comunidad San Nicolás, Buenos Aires, las dos personas fueron atadas a un poste y golpeadas salvajemente, principalmente en cara y cabeza. Fueron quemadas algunas partes de su cuerpo y todo quedó grabado en un video que desde la noche de ese mismo domingo comenzó a circular en redes sociales. El hombre perdió la vida en el lugar mientras que la abogada veracruzana ingresó al hospital Copida, pero su diagnóstico fue traumatismo cráneo encefálico severo y horas después murió. Durante la madrugada de este martes fue atacado a balazos el exalcalde de Atzalan, Orlando Bocarando, y su acompañante, quien permanece en calidad de desconocido, en la comunidad de Nicolás Bravo, municipio de Jalacingo. Tras varias detonaciones de arma de fuego, los pobladores realizaron la denuncia del hecho a la policía municipal de Tlapacoyan, y al llegar se encontraron con dos hombres heridos de bala, uno de ellos sin vida. Cabe señalar que el exalcalde fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. En cuanto a su acompañante, el ahora oxiso recibió alrededor de ocho heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, lo que provocó que falleciera de manera instantánea. Familiares denunciaron públicamente que el joven Ulises Torres Velasco no aparece tras ser detenido por elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, horas después del enfrentamiento ocurrido en la zona rural de Sayula de Alemán. La hermana del desaparecido manifestó que lo último que se supo de él fue que regresaba de la congregación de Aguilera en el municipio sayuleño cuando fue detenido por elementos policíacos sobre la carretera transísmica. La joven, quien acudió a pedir información a la delegación de la Fuerza Civil, dijo que los policías negaron brindarle detalles sobre alguna detención. Asimismo, en la fiscalía no quisieron recibirle la denuncia hasta pasadas las 24 horas. Juan N., segundo implicado en el secuestro de un maestro de Tezistepec, fue detenido por agentes de la unidad especializada en combate al secuestro. Agentes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra el vecino de Tezistepec por el delito de secuestro agravado registrado en 2016. La orden de aprehensión fue otorgada por un juez del Distrito Judicial de Acayucan, luego de que mediante actos de investigación personal de esta delegación adscritos a la USS, aportaron datos de pruebas suficientes para el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad penal del detenido. El agricultor Andrés Molina Ledesma, de 50 años, se quitó la vida ahorcándose con una cuerda que ató a un árbol en una parcela ubicada en Villajuanita, en el municipio de San Juan Evangelista. Dicho hallazgo se registró en un potrero propiedad del señor Cheto Alemán Ramos, ubicado sobre la calle Benito Juárez, a un costado del Panteón Municipal. Información recabada a través de autoridades policíacas indican que fueron algunos vecinos de la zona quienes descubrieron el cuerpo de Molina Ledesma, que pendía de una cuerda en un árbol en medio de la maleza. Un sujeto fue capturado en el primer cuadro de la ciudad por elementos de la policía estatal, luego de que despojó de su teléfono celular a una mujer y posteriormente intentó darse a la fuga a pie. De acuerdo al reporte obtenido, el asalto tuvo lugar en la esquina de Esteban Morales y 5 de mayo del Centro Histórico, donde se originó la movilización policial para perseguir y capturar al presunto maleante. La víctima manifestó que el ladrón la despojó de su equipo de telefonía por la fuerza, por lo que ella misma comenzó a perseguirlo y gritó por ayuda, lo cual llamó la atención de patrulleros que pasaban cerca. Los uniformados persiguieron y lograron capturar y someter a quien fue identificado como Pedro Gabriel N., de 32 años, de ocupación vendedor ambulante, el cual negó haber robado el teléfono. La tarde de este martes, un joven albañil que participaba en una construcción frente a un domicilio del fraccionamiento Oasis al norte de la ciudad de Veracruz, perdió la vida en un lamentable accidente luego de caer de varios metros de altura. Lo anterior ocurrió en una casa situada sobre la calle Kalahari, entre Paseo Colorado y Negev, donde habitantes que presenciaron el incidente fueron quienes solicitaron el apoyo al 911. Quienes presenciaron el hecho relataron que el joven trabajador identificado como José Luis N., de 23 años, realizaba las labores necesarias para la colocación de un techo en el estacionamiento frente a la casa tipo dúplex. No obstante, de un momento a otro y mientras estaba arriba de las vigas metálicas, resbaló y cayó al vacío desde una altura estimada entre 3.5 y 4 metros, por lo que sus compañeros de inmediato se aproximaron a ayudarlo. Imagen del Golfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!